En donde Masad patea a Melisa porque ella le estaba haciendo una broma ¡Bum! ¡No! ¡Qué feo eres! ¡Eso no se hace! Y dices, ¿qué tipo de hombre hace eso? Y Masi, acabas de... Yo siento que cuando acabas de conocer a una persona normalmente enseña lo mejor de ti y siento que este güey enseñó lo peor de sí desde un inicio como para tantear si Melisa lo iba a aguantar